Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Amables oyentes, reciban todos ustedes desde el Seminario Mayor de San Gil un cordial saludo. Con la celebración del miércoles de ceniza, hemos iniciado el tiempo de la cuaresma. Serán 40 días en los cuales tanto los niños como los jóvenes y los adultos escucharemos en la iglesia una insistente invitación a prepararnos espiritualmente para vivir la Pascua que tendremos en la Semana Santa. Entre los medios de preparación que la iglesia nos propone están la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la revisión de vida, el acercamiento a los sacramentos y, por supuesto, la caridad con los más necesitados. Qué bonita la escena que nos regala el Evangelio de este domingo. Nos dice que Jesús se retiró al desierto. También nosotros hoy estamos invitados a ir al desierto, pero no al desierto geográfico de arena. Ir al desierto significa hacer una pausa en las múltiples ocupaciones de cada día y entrar en nosotros mismos. Significa revisar nuestra vida. Significa tomar conciencia de las actividades en las que nos ocupamos día a día. Significa darnos cuenta en qué estamos fallando y también reconocer en qué vamos mejorando. Esta revisión de vida a la cual la iglesia nos invita en este tiempo de la cuaresma tiene básicamente dos finalidades. Corregir todo aquello que hacemos y que vemos que no está acorde con nuestra condición de bautizados. Y la más bella de ellas, abrir el corazón para que Dios entre en nuestra vida y la enriquezca con su gracia y con su bondad. A todos ustedes un feliz domingo y una bendecida semana. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.